El almuerzo hoy es Florida Flatbread con tomates y pimientos dulces. Comenzamos untando aceite de oliva y ajo en nuestro flatbread. Entonces añades el queso. Pero lo que hace este flatbread especial son los pimientos dulces y jugosos tomates frescos de la Florida. Cuando el queso se derrite, estamos listos. Y así tan fácil. Es como se convierte el Florida Flatbread con tomates y pimientos dulces en un almuerzo especial. Recuerde, lo delicioso se sirve siempre fresco de la Florida. Gracias.